Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que el tesoro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que el tesoro empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver el futuro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Ay, 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 ay kulpro Ay, 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 ay Ey, ay, 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 ay ¡Elo en Españaухa! Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro